Ya es toda una tradición, todos los viernes llega nuestro crack futbolero Alex Pareja para hablar de lo mejor del fin de semana. Y es que te vamos a dar otras 10 opciones para este fin de semana. Tenemos desde la Premier League hasta la Serie A, Liguilla MX y por supuesto también un poquito de... Bueno, ahí todo, hasta Bundesliga. Italia, Alemania. Así que tenemos 10, tu top 5 Alex, ¿dónde comenzamos? Mi top 5, venga vámonos rapidito, vamos a Italia. Siempre me gusta ir a Italia, cada fin de semana sabes que te propongo ir a Italia. No solamente por la comida, sino porque también se ve buen fútbol. Juventus-Sassuolo, el Sassuolo es un equipo que juega muy bien al fútbol, que juega con un planteamiento muy atrevido y vamos a ver cómo funciona la Juve, que sigue ganando sin merecerlo. El otro día ante la Atalanta, por ejemplo, ganó 1-3 con un Dybala y con un Iguain Estelares, pero sin merecerlo demasiado. Ok, ¿qué pasará con Cristiano Ronaldo, con Dybala? Muchas preguntas aquí, hay que ver este partido. Número 4, Alex. Número 4, ¿nos vamos a México? Nos vamos a la Liguilla. Y vaya que hay opciones, compadre. Tenemos 4, pues vamos a elegir. Os voy a dar una pista, vamos a elegir 2 de esos partidos. Y visto lo que vimos el jueves con ese Monterrey que le metió 5-2 a Santos al campeón de la fase regular, vamos a ver si Santos puede remontar, que lo dudo, porque realmente parece muy difícil que pueda romper ese déficit de 3 goles. Pero Monterrey también jugó muy bien, entonces seguro que va a ser un partido con emoción y con goles, que es lo que quiere el espectador. Esos rayados están demasiado fuertes. Número 3. Número 3, nos vamos a otro partido de la Liga MX, pero en este caso al Tigres contra el América. Tigres que ya ganó 1-2 en el Estadio Azteca, el Tucamión que sigue con esa autopista hacia la final. Y seguimos con el top 2, pues Alex. ¿Y quién te gusta? ¿Dónde nos vamos? Tenemos Premier League, Bundesliga, tenemos un poquito de España. Vámonos a la Bundesliga. A la Bundesliga. Vámonos a la Bundesliga. A mí me gusta dar un poquito variado. Y la Bundesliga nos ofrece este partido un clásico entre dos equipos grandes de la Bundesliga, el Bayern de Múnich contra el Bayern de Leverkusen. El Leverkusen no arrancó bien la temporada, pero poco a poco va remontando. Viene de ganar también en Liga de Campeones y todavía tiene opciones de clasificar a la fase de octavos de final. Y el Bayern de Múnich, desde que se deshizo de Niko Kovac, es una apisonadora con un Lewandowski que sigue, 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 sigue marcando goles. Como el conejito de Energizer. Alex, algún día yo quiero que tú me lleves a España para conocer los lugares más lindos y la comida. Pero por ahora me conformo que nos lleves a España vía el mundo del fútbol. Pues venga, y nos vamos al Wanda Metropolitano. El partido de los silbidos va a ser, ¿eh? El partido del recibimiento a Griezmann. Seguramente va a ser un recibimiento así, ¿no? No, bravo Griezmann, te queremos por todo lo que has hecho por el club. Que se pongan unos audífonos de estos que anulan el sonido ambiente porque le van a silbar, le van a decir de todo menos guapo. Pero futbolísticamente hablando, más allá de eso, del morbo de ver cómo Griezmann vuelve al Atlético de Madrid, a la cancha del Atlético, vamos a ver un partido apasionante. Un Barcelona que viene de jugar un poquito, solo un poquito mejor ante el Dortmund. Y el Atlético de Madrid que sigue sin encontrar un juego definido, sigue sin sacarle el jugo a la plantilla. Necesita al Atlético de Madrid espabilar porque si no, si el Barcelona gana en el Wanda Metropolitano, ya le sacaría muchísimos puntos de ventaja. Ok, Alex, aquí tenemos León Morelia, Querétaro Necaxa y los otros dos partidos que sí pusiste en el top. Bueno amigos, ahí están los top 5 más los picks para pasar a la liguilla de Alex Párez. Todo completito.